Música Hola amigos, otra vez, otro video. Hoy hablamos de músculos, disfunción y disfunción de lo muscular. Vamos a hacer una serie de videos hablando de las disfunciones musculares del corredor funcional bucal. Cómo altera el crecimiento, cómo cambia el sentido del crecimiento y cómo podemos ir corrigiéndolo. No se lo pierdan porque es un tema afascinante. Adelante con el video. Las disfunciones de los músculos alteran el crecimiento en todo sentido. Lo transversal, sagital y vertical. Puede ser hipertono o hipotono, pero todo ello altera el crecimiento. Vamos a hablar de cómo ese corredor bucal interviene guiando, bien o mal, el crecimiento cráneo y facial. El corredor bucal está formado por luxemadores, labio, mentón, lengua y respiración. Y sobre éste también incluyen hábitos viciados y hábitos posturales. Todos estos hábitos pueden alterar el crecimiento. La dilución atípica y la succión del pulgar son fundamentalmente negativos para el crecimiento. Y hay que evitarlos absolutamente en edad infantil. No se olviden de esto. Papás, mamás y colegas. ¿Qué puede generar esto en el crecimiento? Pues como está escrito, alteración del sentido del crecimiento, frenar un poco el crecimiento, compresiones, alteraciones de mordidas abiertas, cambios en la postura mandibular y como consecuencia futura, problemas del ATM y en el adulto problemas posturales. Prevenir todo esto es importante. He aquí un caso importante. Una hiperactividad del mentón que genera una retroposición mandibular, una alteración del crecimiento de la mandibula y como consecuencia de formación dento albular. Succión del pulgar, uno de los hábitos más negativos, uno de los hábitos que hay que corregir en la decrecimiento. Mordidas abiertas, alteración sagital, vertical y transversal en un niño pequeño. Hipotono del labio, como esa deficiencia de cierre anterior genera alteración en el crecimiento de los incesivos, propulsión de la mandíbula, protusión dentaria, otra consecuencia de disfunción neuromocular. Ese hipertono del corredor bucal es generalmente compresión, falta de crecimiento transversal, protusión de la mandíbula, alteración de crecimiento sagital también y vertical. Y aquí la estrella de la disfunción, la dilución atípica, como genera el crecimiento alterado, mordidas abiertas, deformación de la premaximia, hábitos viciados muy negativos para el niño. Importante intervenir, corrección local que va a mejorar la postura y nos va a hacer crecer ese niño en armonía hasta que llegue a ser un adulto sin problemas. Y otro final de video, ¿cómo ese corredor bucal altera el crecimiento y cómo hay que corregirlo? Ya hablaremos más adelante de ejercicios, hablaremos cómo corregir eso, cómo trabajar con ortopedia, cómo trabajar con ortopedia cráneo, facial y con reeducación de la humanidad. No se pierdan esta serie que va a ser muy interesante. Espero verlos en nuestro canal, siempre, con nuestros videos informativos de la RNP Internacional. Hasta el próximo video, queridos amigos, y si les gusta, denle un like, suscríbanse al canal y no se pierdan las actualizaciones. Hasta la próxima. Inscripción, campanita y like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!